Muy buenas gente, bienvenidos al capítulo número 5 de la tercera temporada de Empyrean Galactic Survival. Ya veis la pedazo arma que me estoy marcando, pero hay un lanzamisiles que me he podido craftear, como bien me dijisteis. Por si en un momento dado tenemos que petar algún escudo de alguna base, así que ya disponemos de ese armamento pesado. Armamento pesado, el cual lleva esta munición, vale, misil para el lanzamisiles, así que contamos con ese armamento extra, es de tier 1, no me he podido hacer el de tier 2 todavía, bien, por temas materiales. Pero bueno, vamos a ir comentando un montonazo, pero montonazo de novedades que hay del capítulo pasado, que nos quedamos en órbita viniendo al planeta prácticamente sin alimento. Y aquí tengo que hacer un inciso, y es porque me tiré todo el capítulo con el tema de la alimentación, que andaba que, bueno, incluso morí una vez por el tema de no tener comida. Y me comentasteis varios de vosotros, José Abba, Fairwhite, bueno, más gente, vale, siento si no os nombró a todos. ¿Qué teníamos en el inventario desde el principio del juego, desde el principio de la partida? Las raciones de emergencia, que tenía yo de una ración y nunca me acuerdo de usarlas, sinceramente, hasta que ya, digamos, no conseguimos tener un huerto de condiciones y me las puedo hacer y tengo bastantes. ¡Se me pasa! Tiramos de barritas, pero bueno, es lo que hay. ¡Se me pasó! Bueno, comentar más cosas que tengo que decir. He puesto un montonazo de cosas en la base. La primera y más evidente, esa es nuestra base, bien, el agujero ese que tenemos bajo tierra, pues le he metido cuatro torretacas de cañón, ya lo veis, ahí, que defienden de lujo de las oleadas. Estas cirax, que ya me están viniendo bastantes oleadas, ya creo que llevo tres o cuatro oleadas, y en estos momentos deben de estar prácticamente para venir los cirax. De hecho, lo podemos mirar por aquí en la base, en estadística, ya sabéis. Aquí a la derecha me pone ahora, así que probablemente, mientras explico todo lo que he estado haciendo fuera de cámara, nos vendrán a atacar los cirax. Pero bueno, con estas cuatro torretas vamos sobraos. El farmeo ha sido muy gordo. Lo primero voy a hablar del tema farmeo. Lo primero que hice es guiarme. En nuestro mapa nos ponía que teníamos en este planeta dos depósitos de prometio. El prometio inicialmente es fundamental, tanto para las multicargas de la multitool, como para el taladro, muy importante. Ya que ahora tenemos taladro épico, necesitaba cargas para ese taladro, para poder pillar más material y demás. Así que me puse a buscar, os dejaré una captura, donde encontré ese primer depósito de prometio. Creo que fue, eso es, por esta zona más o menos. Cogí un poquito de prometio. Me vine a base con eso. Me hice cargas de taladro y ya con esas iniciales, poquitas cargas de taladro, me fui, me lo farmeé. Ese depósito prometio entero, el cual me dio, creo que fueron alrededor de 150 menas de promedio. Ahora no sé si me quedan unas 50 o algo así en base, de esas 150. Porque estaba haciendo cosas, munición que requeríamos y demás. Y además de eso me he estado farmeando enteros, depósitos que teníamos por aquí. Uno de hierro entero, uno de cobre entero y uno de silicio entero. Además de un montón de piedras y propia piedra en nuestra base. Que luego veremos el agujero abajo, que ya tengo un agujero por la parte de abajo brutal. Le he estado metiendo bastante caña. Bueno, pues para avanzar en el juego, ya os lo comenté, que esta temporada al principio sobre todo iba a ser así. Luego llegará un punto en el que me clave y ya hagamos prácticamente todo en la serie. Pero inicialmente quería darle un empujón a cierta velocidad, bien. Bueno, entonces, estas son nuestras dos... Ah, bueno, ahí podemos ver si queréis el tema de las muertes y demás. Bueno, llevamos 5 muertes. Ya sabéis que en el capítulo pasado morimos una vez más, pero luego tiré de partida guardada. Por lo tanto, de momento, llevamos 5 muertes en la serie. Bien, entonces, estas son nuestras dos naves que hemos recuperado del planeta. Las cuales las he, vamos a decir, medio chetao. Las he tuneado un poquito a esta nave, que es la nave voladora que encontramos. Le he puesto 4 torretas de ametralladora, que valen para poco, porque ya sé que en este juego los realmente guapos son los misiles. Pero bueno, tiene un poquito, ninguna de las dos tiene escudos, porque de momento no tenemos materiales para los escudos. Así que, de momento, tiraremos con esto. Me he guardado la sprint de ambas naves. Si nos las vemos por aquí, tengo la nave levitación, que es aquella allí, que le he puesto unos taladros. Y esta nave pequeña, las dos me las he guardado, por si me las destruyen, para poder sacárnoslas otra vez, por mediante la fábrica. Tiene un poquito de todo, esta nave, la nave voladora. Y me las he hecho con idea de continuar, evidentemente, el tema de las misiones. Tenemos que continuar, bueno, de reputación si queréis ver, estamos así. El tema de las misiones las vamos a continuar, que íbamos por la misión en solitario, knock knock, bien esta. Que teníamos que encontrar ese outpost, que era el comarray. Continuaremos. Y como me habéis dicho, que es un tema bastante complicado. Se va a complicar bastante la serie a partir de este punto, el tema de las misiones. Entonces, hemos estado hablando por Discord, de que es un punto bastante crítico. Por lo tanto, me he querido chetar bastante. Munición, vendas y núcleos. Me llevo cuatro núcleos en mi hover. Aquí llevamos cuatro núcleos, además del que llevo en mi inventario, porque creo que me van a hacer falta. No sé en qué momento. Y al hover, sobre todo, bueno, la nave le he medido más propulsión y más tanques de combustible. Para que la nave me pueda llevar el hover a donde haga falta, dentro de nuestro sistema, en este capítulo, a la luna. Por si nos hace falta marcarnos una operación topo. Le he metido unos... este es el que tenía, digamos, la cosetadora de árboles. Se lo he quitado en el último momento. Y le he puesto estos taladracos para la operación que es posible que nos tengamos que marcar. Porque me lo habéis comentado, pero tampoco lo tengo totalmente claro. Y además de eso, a este hover le he metido una torreta. Una, porque el de, digamos, tampoco es que tenga más espacio y para hacer operación topo no puedo meterle más historias fuera. Y le he metido también una estación médica para poder curarnos aquí en un momento dado. Y, muy importante, en este lado un depósito de armadura. Bueno, lo podríamos ver por el otro lado. Un depósito de armadura en el que me llevo otra armadura pesada. La armadura que llevo ya la he reparado. De hecho, lo podríais ver por ahí. Que tiene que poner que en vez de 7 reparaciones... Eso es, me pone 6 reparaciones restantes. ¿Vale? Estos refuerzos de temperatura se los he puesto porque los encontramos. Y ya que los encontramos se los he metido, pero realmente me aportan poco. Le he puesto estos porque no tengo otros. Tengo uno de escudo y uno de eva. Punto pelota. Así que todo refuerzo que encontremos... Pues nos lo llevemos poniendo. Si nos petan la armadura aquí tenemos para cambiarnos. Tenemos en el hover también una cámara de clonación. Así que el hover está bastante cheto a excepción de escudos. Bueno, cheto. Cheto, vamos a ver. Es lo más cutre que te puedes echar a la cara. Pero inicialmente tiraremos con esto. Por lo menos está en un nivel superior a lo que teníamos hasta ahora. Bueno, no entiendo por qué no nos atacan. ¿Vale? Nos tienen que venir a atacar. Pero bueno, me voy a meter para abajo. Y continúo explicando antes de irnos ya a full con esa misión. De continuar con esa misión. Ya os digo que los deberes han sido potentes. Por ejemplo, me he puesto un frigorífico. Indispensable a estas alturas para todo el tema de recoger el huerto. Y meterte todo el alimento que te vaya sobrando. Pues aquí tenemos el frigorífico. La cocina ya la teníamos. Me he puesto otro contenedor. Si no me equivoco, este no estaba puesto en el anterior. Pues porque es que al final vas acumulando cosas. Y te hace falta. Y todo esto que veis aquí es nuevo. Estación de reparación. Depósito de armadura. Sala médica. Sala médica inicial. La que te cura sin mayor historia. Cámara de clonación. Para respawnear. Ahora ya esto lo hemos puesto como nuestro hogar. ¿Vale? Por aquí. Y estación de oxígeno. Eso es todo lo que he chetado en esta parte. Bueno, he puesto, por supuesto, un contenedor de munición. Que me alimente a los cañonacos de arriba. Tenemos un tanque de oxígeno. Un generador. Y un tanque de fuel. ¿Vale? Vamos uno de todo. Porque la base es lo mínimo posible. Este constructor pequeño me lo he dejado aquí por si acaso. Me lo he movido porque lo tenía allí donde el frigorífico. Y esto es lo que tenemos en la base. Aquí tenemos, ya por terminar el repaso. Aquí tenemos el mega agujero. Tiramos de dron. El mega agujero que estoy utilizando básicamente para farmeo de piedra. En algún momento determinado en el que me hace falta algo más de material. He estado tirando de aquí. Algo más de piedra. Incluso el de abajo. También me lo he estado chupando un poco. Y en un futuro seguiré. Y al final me lo uniré todo. Me haré todo un agujero. Si necesito. Ahí estamos ya. Jojojo. Ataque. Nos atacan. Eh, date luz. Que nos atacan. Y luego termino de explicar el tema del huerto. Que también ha sido potente. Potente el tema del huerto como lo he hecho. Pero bueno, vamos a pillarnos rápidamente. Aunque el mejor punto. El mejor punto en el que estamos es este. ¿Vale? Porque ya veréis que auténtica brutalidad. Por cierto. Vamos a empezar con un guardado. Ya veréis que auténtica brutalidad. El tema de las torretas. Me han estado atacando. Tanto oleadas de drones pequeñitos. De drones. Ya sabéis. De los pequeños que te vienen. Creo que son tres o cuatro cada vez. Cuando me venía bien. Iba a lutearlos. Y cuando no me venía bien. Pero bueno. Estaba luteándolos. Y también naves de transporte de tropas. De las tochas. ¿Vale? En esta ocasión. Vale. Vienen pequeños. Vienen pequeñitos. Vienen todos pequeños. Vamos a intentar apartarnos. Hostia puta. Vale, vale, vale. Dale, dale. Si no me revientan nada. Corrió. Y aquí ya queda. Más que. Más que claro y evidente. Vale. Voy a luteármelos en un momento. Queda más que claro y evidente. Que me tengo que hacer un hangar. Vale. Espera. De recuperarnos. Reparador. Han disparado un misilazo en esta dirección. Ojito. Que no nos hayan destruido algo. Ojito. Vale. Ha habido suerte. Eh. Algo. Algo de reparo por ahí. Bueno. Entonces. Esto está. Creo que no me han roto nada. Así que vamos bien. Voy a lutear en un momento. A ver esos drones. Que es lo que tienen. Bueno. Comentaros que también me he hecho este rifle. Franco tirador. Como me dijo el amigo. Juan Rafael BC. Vale. Esto. Píllatelo también por ahí. A ver que tienen esos drones. Que me tenía cariño con el hover. Porque me cago en dique velocidad. Vale. Muy bien. Esto me viene perfecto. Todo esto que hemos pillado. De aquí. Hazte la barrita. Con esto que acabamos de pillar. Y nada. Os voy a enseñar el huerto. Que es lo último. Que es lo último que falta. Enseñaros. Y después del huerto. Nos vamos a pirar. Ya veréis que pedazo huerto. Que me he marcado. Muy bien. Materiales. Bueno. No son chetos. Pero ya veréis. Todo el huerto. Todo. Me lo he puesto. De proteínas. De plantas de proteínas. Porque de momento estoy tirando. Con barritas. Y con vendas. Barritas y vendas. Barritas y vendas. Entonces. Las barritas y las vendas. Esos dos tipos. Se hacen con lo mismo. Con proteínas. Así que. Ya veis. Por aquí. Esto se hace con. Proteína vegetal. Las vendas. Y las barritas. También con proteína vegetal. Así que ya veréis. Que pedazo huerto. De proteína vegetal. Que me he marcado. Lo vemos ahora. Bueno. Pues estamos llegando. Ya por aquí. Y agradezco. Todos los comentarios. Que me vais dejando. Vale. Me habéis dicho. Los que me habéis estado. Chivando. Concretamente. El tema de. Que para esta misión. Me tengo que llevar núcleos. Os lo agradezco mucho. Habéis sido muchos. Iván Barreto. Sixto. Draega. Juan Rafael BC. Katim. Y más gente. Me habéis estado. Digamos. Orientando. A las próximas misiones. Os lo agradezco un montón. Y siento a los que no os nombre. Siempre os lo digo. Vale. Pero bueno. Lo último. Entonces. Que nos falta por ver. Es este huerto. Que teníamos. Nueve. Parcelas de huerto. Y de las nueve. Ahora tenemos. Treinta y seis. Cuatro. Veces más. Cuatro lámparas. Si os fijáis. Tenemos cuatro lámparas. A ver el drone. Sácate. Bien. Desde aquí. Que lo vemos todo con perspectiva. Y fijaros. La locura de plantas. Entonces. Ha sido un farmeo bestial. Bestial. Los que jugáis al juego. Ya sabéis. La cantidad de horas. Que requiere ya. Marcarte un huerto. De estas dimensiones. Inicialmente en la partida. Luego cuando ya tienes de todo. Entonces lo que vamos a hacer es. Voy a enlazar. Aquí no. Aquí no. Aquí no. Al frigorífico. Y lo vamos a pillar todo. Creo que son unas. Ciento. Ocho. Cada una de estas. Cada planta de estas. Cada vez que crece. Te da cinco de proteínas. Cada una. Entonces. Una barrita. Necesitas dos. Para construirte una barrita. Dos de proteína. Y para una venda. Necesitas tres. Por lo tanto. Con cada plantita de estas. Te da para. Una barrita. Y una venda. Tengo 36. Entonces. Cada vez. Que me crecen las plantas. Tengo 36 barritas. Y 36 vendas. Para que saquéis cálculos. Ya de la auténtica locura. Entonces me lo voy a ir pillando todo. Voy a ir pillando. Ahora ya tengo de todo. Porque esto ya lo he hecho varias veces. Vale. Pero que sepáis. Que esto. Para inicialmente. Luego si. Luego. Evidentemente. Una vez que tengas más plantas. Más de todo. Más surtido. Pues tocará. Pues eso. Plantarse. Que si las de especias. Las de frutas. Etcétera. Para marcarte las raciones de emergencia. Las guapas. Las chetas. Pero inicialmente. Con esto. Vamos tirando. Bien. Entonces. De aquí ya tiramos de F4. Vemos que tenemos efectivamente. 180. Proteínas vegetales. Que. No sale para eso. 36 barritas. Y 36 vendas. Inicialmente. Lo voy a dejar. Porque creo que ya. Para este capítulo. Ya he hecho suficientes. Me pillaré alguna. Voy a comer. De estas que tengo por aquí. Y. Me llenaré. Este slot. Este slot. Me lo cargo a 20. Vale. Para tener 20 barritas. Por lo tanto. Esto me lo voy a llenar. Lo que es literalmente a full. Nos vamos a ir a full de comida. 13. Me faltan 7. 7 por 2. 14. Pues entonces. Me meto de estos 14. Nos metemos 14 de estas. En nuestro inventario. Bien. Y le metemos aquí. Entonces. Que nos haga 14. Otras. Bueno. Todas las que pueda. Otras 14. O sea. Otras 7 barritas. Y nos iremos con este slot entero. En 20. Eso es. 12. Eso es. Y luego lo demás. Bueno. Este es mi contenedor. Si queréis ver todo lo que tengo por aquí. Pero. En principio. Lo vamos a dejar todo. A combustible. Falta apiar combustible. El tema del combustible. Está jodido. Está jodido. Por tema de peso. ¿Vale? El tema de. El combustible ahora pesa muchísimo. ¿Eh? Muchísimo. Tengo problemas con el tema del combustible. Bueno. Me voy a coger estos 33. Las naves que nos vamos a llevar en el capítulo. Están cargadas. Tienen algo. Pero meter estos 33. Y algo. Dejaré algo más en las naves. ¿Vale? Ya que son cosas que todo. Todo lo he hecho fuera de cámara. Y entonces. Creo que me lo voy a meter el combustible en el hover. Que es donde estoy metiendo todo. Yo creo que sí. ¿Vale? A los dos le he metido más contenedores. Tanto el hover como la nave. Más contenedores. En este concretamente. El contenedor de carga. Tiene hasta 816. Que en verdad para bastante. Así que venga. Vamos a meterle un poquito de combustible ahí. Ya veis. Me llevo los 4 núcleos. Otras 40 vendas. Más oxígeno. Más munición de rifle de asalto. Más munición de escopeta. Y algo de carga explosiva. Todo eso. Casi nada. ¿Vale? Así que llevamos bastante. Bastante. Chetaos. Con poco espacio. Iremos con poco espacio. Hasta que no tengamos una nave capital. Que nos permita. Digamos. Un buen farmeo. No iré. Barriendo. Todas las bases. Como habéis estado diciendo. Pero bueno. Le he hecho caso a mi buen amigo. Danilo Larzonei. Y le he puesto todos los contenuores que he podido. ¿Vale? Venga. Entonces. Nos vamos a pirar. ¿Cómo? Pues lo que os comento. Nos montamos por aquí. En nuestro hover. Le damos a like. Para encendernos. Bien. Y ahora. Este hover. Lo voy a enlazar. ¿Vale? Ya veis que le he puesto unos. Unas almohadillas de atraque. En los laterales. Pues simplemente. Este hover. Lo voy a meter. Espérate. Salte. Voy a ir primero al otro. Voy a ir primero al otro. Lo voy a encender. Lo voy a arrancar. ¿Vale? Que nos vaya calentando. ¿Vale? Este por aquí. Este. Sácalo un poco más. Y un poco más para arriba. Vamos a cuadrarlo. Perfecto. Y nos llevamos con una nave la otra. Ahí estamos. La operación remolque. Un poquito más para atrás. ¿Vale? Eso es. ¿Vale? Esto no es nada pro. Evidentemente. Pero bueno. Inicialmente. Con el menor gasto de materiales. Es para lo que ha dado. Así que. Hoy. Y desde este punto. Continuamos con la secuencia. Un día más. A ver si enlaza. Ahí ha enlazado. Ahí ya la apago. El hover lo apago totalmente. Con la I. Nos salimos. Y nos metemos a la nave. Pues continuamos la secuencia de misiones. De la línea principal del juego. Sin salirnos. Todas las misiones que el propio juego. Según empiezas. Te empieza mandando. ¿Vale? Esa línea. Estamos en la de. Of World Grave. ¿Vale? En este. Que es algo así como. Tumba fuera del mundo. O algo así. La traducción. ¿Vale? Que lo puso en el capítulo anterior. Así que. En ese chapter 4. ¿Vale? Esta. Of World Grave. Es donde nos encontramos ahora. Y. Veremos como termina. Así que. Venga. Vámonos. Estamos listos. Estamos ya subiendo. Que veis que esto tiene. Esto tiene potencia. ¿Vale? Por cierto. Bueno. Voy a tirar para arriba. Voy a tirar para arriba. Y a full. ¿Vale? Vamos a ver si nos permite. Esto verlo. Ahí. Estamos de lado. Perfecto. Vamos a 44 metros por segundo. Subiendo lo más verticales que podemos. Aprovechándonos de toda la propulsión de abajo. Y la propulsión de empuje. ¿Vale? Y comentaros que los por fin. ¿Vale? Bueno. Por fin. A ver. Ahora los RCS. Les han llamado giroscopios. Igual que en Space. Bueno. Estamos en el espacio. ¿Vale? Eso lo podemos ver. En el F3. Lo podemos ver. Por ejemplo. Yo que sé. En naves pequeñas. ¿Vale? Giroscopo. Ahora se llaman ya giroscopos. No se llaman RCS. Es como hasta ahora. Bueno. Luego una cosa que os tengo que comentar. Es que. Esto ya. Bien. Lo hemos estado comentando un poquito en Discord también. A ver. ¿Dónde estamos? Planeta. Luna. Voy a ir dirigiendo. A la luna. Y mientras vamos a la luna. Os lo comento. El tema de la salida del juego. Ahí está la luna. ¿Vale? A ver. Ahí. Ahí nos dirigimos hacia la luna. El tema de. La salida del juego. Le damos a la I. De la fase alfa. O fase early access. ¿Vale? Esto lo tengo por aquí. Lo podemos ver. Este no. ¿Vale? Aquí no. Por aquí. Lo podemos ver. Pues aquí nos dice que va a salir de fase alfa o de fase early access el 5 de agosto. Coincidiendo con el quinto aniversario del juego. Desde que salió el juego en early access. Pues el 5 de agosto hace 5 años. Y ya va a pasar a llamarse versión 1.0. Como bien nos comenta por aquí. Que tampoco me voy a liar con esto. Porque estamos de camino a la luna. ¿Vale? Simplemente. ¿Vale? Es que la siguiente. Digamos. La siguiente update. En vez de llamarse la 13. La alfa 13. Pues se va a pasar a llamar 1.0. Va a ser la estable. Digamos. La estable no. Va a ser ya. Digamos. Pues eso. Versión. Entre comillas. Final del juego. Pero que no. Lo van. No van a parar de desarrollarlo. Según lo que yo leo aquí. Van a continuar desarrollándolo. Igual que hasta ahora. Con la diferencia. De que en este punto. Parece que se van a centrar. Sobre todo. Pues en el tema. De poner juego. Un poquito más bonito. Digamos. Tema. Entorno gráfico. Sonido. No lo dicen. Pero quiero pensar. Que a nivel de rendimiento. Cosa que también le hace falta mucho. Es decir. En esta fase. En la que van a lanzar el juego. Va a salir de Early Access. Se van a centrar. Creo yo. Según yo interpreto. Den. Digamos. Pulirlo un poco. Para que entendáis. Pero que el desarrollo va a continuar. No es que vaya a salir el 5 de agosto. Y digan. Hasta aquí llega. El juego. Y esto es lo que tenéis. Sino que seguirán. Desarrollando. Que estaban esperando. Digamos. Estaban esperando. Para sacar. Para salir de Early Access. A tener la galaxia implementada. Que es lo último que han puesto en Alpha 12. El tema de la galaxia. Y ahora. Ya que está. Pues ya es. Continuar desarrollando. Dentro de lo que ya hay en el juego. Vale. Así que nada. Nos plantamos en la luna. Y a ver esa. Com Array. Como. Como está. A ver como nos la encontramos. Estamos a punto. Estamos a punto de entrar. Estamos a punto de entrar en la luna. Vamos a poner esto. Así bien. En condiciones. Entraremos. Empanzaos. Dale a la I. Frénate. Frénate por Dios. Espero que vayamos bien de propulsión. Porque no he hecho pruebas. Pero entiendo que esto. Debería ir bien. Vamos a ponernos planos totales. Donde hemos salido en la luna. Hemos salido en territorio. Tirax. Com Array. Perfecto. Pues hemos salido bien. Justo. Reviraos. Así que date la vuelta. Y una cosa muy importante. Que tenemos que hacer aquí. Aquí yo debería hacer dos cosas. Hostia. Si ya se ve tú. Está ahí la Com Array. Debería hacer dos cosas. Una muy importante. Es. Pillar los propulsores. Todos los propulsores que vi de la nave titán. Ya es que tiene tres partes. Pues pillar sobre todo propulsores. Que si los desmontas te dan espiral flux. Y me hacen falta espiral flux. Para poder subir de nivel el constructor. A constructor avanzado. Necesito. Y a su vez luego ponernos los autominer. Todo eso. Necesito esos materiales. Probablemente lo haga fuera de cámara. El desguazarme esos propulsores de la titán. Y a su vez. Farmearme el depósito de titanio. Este que ya encontramos. Me lo farmearé probablemente. Porque con el propio titanio. También se craftean las espirales flux. Para poder seguir teniendo la evolución. Ponernos escudos y demás. Pero bueno. Todo eso más adelante. Entonces. Estamos de camino a la Comaray. Y a mí me suena que nos atacaron. Voy a guardar aquí. ¿Vale? Voy a guardar aquí. Me voy a dejar de tonterías. Aquí nos atacaron. Cuando nosotros veníamos de la titán. Efectivamente. ¿Veis al fondo tío? ¿Veis al fondo que hay otra base? Tira aquí de escáner. Hola chaval. ¿Ok? Hostias. Vale. Nos mandaron un dron. Un dron. Una baby baby baby. Vale. Quizá en este punto. Que estamos bastante cerca. Hostia. Mira este. Mira este. Mira este. Mira este bombardero. A toda hostia viene tú. El puto bombardero. ¿Dónde está? ¿Por qué? Más arriba. ¿Esta? Mira, mira, mira. Mira. Tres, tres, tres. ¿En serio? ¿En serio tres? ¡Hala! Ha pasado. Ha pasado. Está petado. Mira, mira. Uno, dos, tres. ¿Qué me estás contando? Bueno. A ver. Estos bombarderos. Esto es una locura, gente. Estos bombarderos. Ahora mismo están ahí parados. Están parados. No se mueven. Pero de repente se mueven y van a toda hostia. Son como ovnis. Me habéis dicho que estos bombarderos son... Eh... Que no se pueden tumbar. Es más, que ha habido gente de vosotros. Concretamente el amigo Sander. Me ha confirmado que él, con una nave capital con torretas automáticas, que no conseguía tumbar esos drones. Entonces estoy un poco... Ah, es que no. La base que yo os digo está a la izquierda. Esto que me parecía era la torre de la Com Array. Vale. Pues entonces aquella creo que es la que nos disparaba. Bueno, lo veis bien. Creo que en este punto voy a intentar buscarme un... Eh... Un agujero. Un agujero. Y... Es que yo no sé si me van a atacar, tío. Cuatrocientos y pico metros. Eh... Voy a hacer la... En vez de dejar... Iba a dejar aquí la nave directamente. En vez de dejar aquí la nave. Me voy a acercar un poco y ver si me atacan. Acabo de hacer un guardado. No me atacan. No me atacan. Estoy a doscientos metros. Me deberían estar fundiendo, ¿vale? Me ha marcado... Vale. Acceder a la consola. Acceder a la consola. De lo que no me fío un pelo. Es de aquella otra base. Que sé que no la enjuenaréis. Pero yo la tengo bien localizada. Porque es la que nos atizó. En el capítulo pasado cuando vinimos, ¿eh? Está por esta zona, ¿eh? Si le meto escáner la vemos. Vale. Es esta. Esta que no la tenemos descubierta, ¿eh? Una de estas. Nos mete candela que flipas. Una, dos, tres y cuatro. Vale. Va a estar ahí el tema de que me comentáis. Que si teleport, no teleport. Todo esto lo habéis estado hablando... Claro. Vais más adelantados que yo, evidentemente. En vuestras partidas. Estéis invitados a Discord, por supuesto. El que quiera compartir, pues, vuestras aventuras. Yo encantado. Y me habéis comentado que tema teleport. Entonces voy a dejar aquí la nave en seco. La voy a dejar en seco. Las dos juntas. Pensaba que me iba a hacer falta hacer operación topo. Sinceramente. Pero veo que no. No me está haciendo falta, de momento, marcarme una operación topo. Porque estos no me disparan. Me da miedo que flipas dejar la nave ahí. Porque lo mismo me vienen una serie de bombarderos. Ahora no sé por qué no están viniendo. Y me la destruyen. Y claro, si me destruyen esas naves, ya tendría luego que andar tirando de fábrica para volver a sacarlas y demás. Pero bueno, porque no tiene escudos, no aguantan nada. Entradita por aquí. Y no hay defensas de ningún tipo. Esto es súper raro. Vale. Secret Entrada Secreta. ¿Vale? El ordenador de la estación que tiene información interesante. La configuración del teletransporte. Ah, vale. ¿Será este? ¿Será este? No puedo acceder a este panel de control. Fin de teleporter and use it. Tenemos que encontrar... Ah, tenemos que encontrar el teletransporte. Hostias, vale. Algo de un ascensor. Algo de un ascensor. ¿Vale? Algo de que en un ascensor... Así que en este ascensor puede que esté el teleport. Puerta acorazada. Hostias, vale. Pues sí. Efectivy Wonder. ¡Hostia, la torreta! Ah, ¿y por qué no me dispara? ¿Por qué no me dispara esta torreta, tío? Estoy... Esto es súper raro, eh. Le doy a la P y no accede. Voy a meterme a toda hostia. No me ha disparado la torreta. Así que si no me dispara yo por si acaso... No lo voy a disparar. No lo voy a romper. A ver, entra la Secret. Espérate. Espérate. Yo tengo un núcleo. Claro. Ah, y llego. Llego por mediante wifi a mi nave. O sea, que la he aparcado suficientemente cerca. Voy a ver si me puedo meter todos los núcleos. Ya te digo. Me puedo meter todos los núcleos. Como no sé lo que voy a encontrar... Me meto los núcleos. Pero me quedo sin espacio de almacenamiento, eh. Tengo algo de energía. Bueno, vámonos. Le he metido. A tomar por saco. Teletransporte para adelante. En este punto se viene otro guardado del tirón. Oigo, bichos. Vale, vale, vale. Aquí. Ah, vale. Estamos en la otra estación, ¿no? Mapa. Es donde hemos aparecido. Efectivamente. Bien. Esta es la estación que sí nos atacaba. Radar Station. Y la siguiente fase es Core Room. Buah, chaval. Buah, chaval. Ah, ya sé qué base es esta. Ya sé qué base es esta. Además, perfectamente sé cuál es. Mira, míralos. Míralos. Mira dónde está ese. Sé cuál es perfectamente de la temporada pasada. Y sé que había unas escaleras que no las vimos. Pero que ahora ya sé dónde están, ¿vale? Lo primero que tenemos aquí de entrada. Escopeta, rifle, asalto, tier 2. Es como el nuestro. Todo esto será a base de tirar de luteos. Pero no es el momento. Lo iremos viendo, pero no luteando. A ver, la entrada, la entrada, la entrada. Esta no era la entrada, ¿eh? Esta, la entrada, la entrada. Voy y sé dónde estaban. Mira, míralo ahí. Sé dónde estaban las... No tienes nada. No tienes nada por aquí. Esto, pídate oxígeno. Ya que estás por el mismo precio. Vamos a empezar reventándonos a estos. ¿Vale? Vamos a empezar reventándonos a los... A los círax. Hemos alcanzado nivel 17. Muy bien. Este también lo reventamos. Este spawner. A tomar por culo. Las escaleras. Aquí el temazo estaba en encontrar unas... Estas escaleras secretas. ¿Cómo secretas? No son secretas. Pero yo en esta base me volví loco para encontrar... Y si no me equivoco... Si no me equivoco, esta es la entrada de la base. A ver. Efectivamente. Esto es la calle. Menos mal que me conozco esto del capítulo... De la temporada pasada, ¿vale? Esta es la entrada de la calle. Y según en la entrada de la calle... Te encuentras estas escaleras totalmente mimetizadas. Toda esta base, por supuesto. Habría que hacérsela toda la parte... El piso en el que estamos. Y superior. Porque hay una... Digamos unos cuartos de ellos... Nivel superior. Habría que hacérselo. Pero de momento... Si la misión me manda Core Room... Vamos a ir al grano total. Core Room... Si no me equivoco, era al final... Abajo, al final del todo. Una locura total. Tema de un botón. Vale, 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 vale. ¡Hostia! Mírala, mírala, mírala. Mira la torre... ¡Eh! Mira la torreta. Lo primero de aquí... ¡Hostia, puto Wall-E! ¡Hasta la por saco el Wall-E! ¡Bien, bien, 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 bien! ¿Y tú...? ¡Hostia! Hay un Cyrax ahí. Hay un Cyrax ahí que... Mira, 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 mira. Está ahí. Está ahí el Cyra... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué estaba tú? ¿Me estás campeando? ¿Me estás campe...? Te lo juro que he visto un Cyrax. ¿Pero qué ha pasado? Ha desaparecido. Está ahí. Pero te lo juro. Venga. ¿Por qué? Ahora a tomar por culo. ¿Había desaparecido el Cyrax? ¿O qué había pasado? De repente no lo veía. Bueno, todo esto va afuera. Otro. De momento vamos. Bien. Vale. Hemos entrado a la siguiente planta. La menos uno. No me acuerdo si esto tenía menos uno o menos dos. Pero bueno. Esto me lo pillo. Me viene muy bien. Comemos. Y continuamos. ¡Hostia! Es que me estoy acordando, chaval. Aquí no había una zona... Eso es. Que era como tipo... ¡Oh! Sí, 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 sí. Ya te digo. Aquí salieron unos bichos muy feos. Vale. Perrillos que te transmiten enfermedades. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Con esto no me gusta... No me gustan puto pelosos bichos. No me gustan puto pelo. Ah, le he tenido suerte. No me ha transmitido, pero me ha quitado 50 del ala, ¿eh? Me ha quitado 50. Ni lootear eso. A ver, por Dios. Esto es bastante jodido. Ya me ha vuelto a dar. Esto es bastante jodido. Ahí lo tenemos. Muy bien, uno menos. Vamos a ir reculando. Y sacando de dron... Aquí tenemos un spawner. Porque aquí había bichos muy feos. Quiero rastrear primero un poquito. Vale. Pues vamos a ir de valientes. Porque como no veo... Oigo, pero no veo. Oigo, pero no veo. Por lo tanto, vamos a ir un poquito de valientes. Mirando entre todas las columnas. Y esta sala te daba acceso... ¡Hostia! ¿Dónde, dónde, dónde? Ah, está aquí. Esta puta. Está encima. Me cago en día. Hay que mirar para arriba siempre. Hay que mirar para arriba. Pues esta sala... Vamos a ver. Primero nos vamos a ir a la izquierda. Por centrarnos en alguna dirección. Vale. Vamos a ir a la izquierda primero. Ahí estamos. Izquierda. Ahí tenemos otro, por cierto. ¿Este es otro spawner en los monas carácteres de aquí? Sí. Vale. Muy bien. Había otro spawner. ¡Eh! Vale, vale. Esta es otra de las entradas a esta sala. Pero no. Creo que esa no tenía que ir. Otro reventado. Muy bien. Aquí. En su día... En su día... Me acuerdo que había un bicho. ¡Hostia! Ese, ese, ese. Si es que antes... Si antes os lo digo... Si antes os lo digo... Este me va a pillar. Me va a pillar porque con la armadura pesada no puedo correr. ¡Oh! Va, qué potra he tenido, colega. Muy bien. Bueno, métete la venda. Métete la venda. Empezamos bien. He tenido potra. Ya os lo digo porque ese si me pilla... Muy probablemente me... Eh... Me metería algún tipo de enfermedad. Alguna historia, eh. Pero bueno. He tenido potra. Eh... Gafas de visión nocturna. Vámonos. No teníamos... No teníamos gafas de visión nocturna. Eh... Nos hemos ido todo, todo a la izquierda. Y continuamos entonces... Por esta sala. Reventamos. Muy bien. Esta base es guapísima, eh. Esta base... Me acuerdo que era muy guapa. Y yo en su día me la raidé en un capítulo. Me la raidé como... ¡Olé! Refuerzo movilidad. Nos viene de lujo. ¡Uy! Vale, vale, vale. Pues me la raidé entera. Y no conseguí llegar en el capítulo a la sala del núcleo. Lo que me pasó en aquella ocasión es que yo llegué hasta el final. Esto está bien. Yo llegué más o menos hasta la zona del final. Pero me faltó un piso porque no descubrí estas escaleras. Y lo que pasó luego entre un capítulo y otro en aquella temporada es que como yo venía con el hover todo recheto. Porque mi hover de aquella temporada estaba rechete cheto. Mi hover se puso a disparar como un loco hacia abajo. Y decía, ¿qué dispara? ¿Qué dispara? ¿Qué dispara? Me abrí un hueco. Y gracias a ese hueco en la base... Pues descubrí dónde estaba la sala del núcleo. Y lo vimos en el siguiente capítulo. Así que sí que me la conozco ahora por ese tema. Pero en aquella ocasión no conseguí hacérmela entera. Bueno, esto... Sin mayor historia, ¿no? Esto sin mayor historia era. Vamos a continuar entonces. Que vamos muy bien. Vamos a guardar, tío. Vamos a guardar aquí. Ahora empezaba el rollo de los pasillos de galerías. Eso es. ¡Equilicua! Ahí te he visto. Ahí te he visto. Venga. Dos, tres. Y tenemos otra disparando. Tenemos otra en el otro sentido, ¿eh? Ojo al dato. La escopeta cierdos es cremita. Ya os lo digo. ¡Hostias! Ahí te bebo. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado que te he visto. Por Dios. Te he visto, pero no te doy. No, 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 no. Muere, 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 muere. Muere. Me he muerto. 420. Salud. Muy bien. ¡Hostia! Mira dónde está esta. Y no me disparaba. Qué potra he tenido. Qué potra he tenido. ¡Hostia! Vale, vale. Entra, entra, entra. ¿Quién me ha dado? ¿Quién me ha dado? ¿Quién me ha dado? Me están dando dermoparásitos. ¿En serio? ¿Quién me ha metido? No me jodas, dermoparásitos. Qué mal rollo. Dermoparásitos. Dermoparásitos. Básamo antitoxinas. Métete uno de estos. Herida abierta. Vale, y ahora unas vendas. Madre mía. ¿Quién me ha untado así? ¿Quién me ha untado de esa forma? Y estamos en 296, ¿eh? Me han metido un bacalao de flipar. A ver, por Dios. ¿Por qué no te metes la venda? Métete una venda. Métete otra. Es que no he visto quién me ha dado. ¿No me puedo meter otra venda seguido? Ah, vale. No te la puedes meter hasta que... ¿No se te termina la sanación anterior? Vale. Bueno, venga. Continuamos. Continuamos. ¿Quién cojones me ha reventado de esa forma, eh? Es el bicho que estoy oyendo, pero no lo he visto, tío. ¿Dónde está? Es un puto perro, tío. En serio, es un perro. Mira, míralo. ¡Son dos perros! No, 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 no. Son dos perros. Son dos perros, tío. Bueno, uno ha muerto. Y el otro... ¡El otro! ¡Oh, tomar! ¡Otra vez! ¿En serio trae dermoparásitos? Pues tengo de estas, pero de puñetera potra, entonces. Porque luego te deja herida abierta. Me han desguazado estos cabrones aquí. Los perros. ¡Oh, qué asco los perros estos, tío! Dan muchísimo asco. Aquí ya oigo robots. Este spawner se va afuera. Y me parece... Vamos a ver, rómpete. Y eso es otra... Tío, otra torreta, te digo yo. Eso era otra torreta. Lo he visto, pero... Lo he visto, lo he visto, pero de aquí no te doy, ¿no? Y aquí te doy. Diría que sí. Diría que sí te estoy dando. Sí, te estoy dando. Y tú a mí no. Bueno, pues venga. Continuamos entonces por los pasillos. ¿Qué nos llevaban a la galería de tiro? Si no me equivoco. A una zona tipo galería de tiro. Aquí mucho cuidado, ¿vale? Aquí mucho cuidado. Torreta. Torreta, pero no hay bichos... Creo que no hay bichos spawneos de momento. No. No hay bichos spawneos. Pues venga, a esta torreta nos la cargamos de aquí. A ver si le doy, que no sé con la escopeta esta. Sí. Sí le doy. Y probablemente... ¡Hostia, viene un puto perro, tío! Ya viene un perro. Mira, mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. ¡No me des! Vale. Me he librado. Es que no me mola nada ir con la armadura pesada sin refuerzos de movilidad. Porque es que eres muy lento. ¿Vale? Mesa pequeña. ¡Uy! Refuerzo anti-radiación. Claro, todo esto habría que ir looteándolo bien. Tiene otro de armadura. ¡Wow, chaval! Necesito... Necesito una... Un armario para cambiarme, tío. Necesito ponerme esos refuerzos, pero ya, eh. Si me pongo el de armadura y me pongo el de movilidad que hemos pillado, la cosa cambia bastante. A ver, ¿qué tenemos en el siguiente...? ¡Hostia, si tengo aquí la torreta, tú! Si la tengo, la tengo aquí. Encima del fogote. Venga, afuera. Aburrir. A otro sitio. Bueno, ya nos estamos haciendo la U. Ahí tenemos dos spawners y torretita arriba. Vale, pues venga. La torretita arriba, que me mareo, se va a venir con esta. Esa. Y ya me ha spawneado por ahí un bicho. Ya me ha spawneado uno. Así que ese cirax... Ya verás tú. ¡Oh, que son dos! Son dos, son dos, son dos, son dos, son dos. No me los cargo con esta. Madre mía, lo que cuesta, tú. Uf, ya te digo. Me he cagado hasta sin munición. Con esta cuesta muchísimo cargártelos, eh. ¿Y eso qué es tier 2? Mira lo que me han metido, tú. Bueno, cura. Cura y cura en cuanto puedas. Rápidamente voy a reventar desde aquí los spawners. Que había dos. Que no me fío de que haya otro. No me fío de que me salga algún perrillo más, eh. Desde allí. Lo primero curate y luego recarga. Venga, dale. No me fío de que me salgan perrillos, eh. Eso es, perfecto. De munición de momento vamos bien. Creo que lo de la galería de tiro... Creo que lo de la galería de tiro es aquí. Pero antes me voy a liberar... Antes me voy a limpiar estos pasillos. Sí. Me voy a limpiar primero los pasillos. Ole, hay cuatro barritas ricas. Sí, señor. Muy bien. Muy bien. Munición. Sí, señor. Y estamos ya prácticamente a full de inventario, eh. Dale, candela. Perfecto. Muy bien. Este. Este. Venga, va. Pues ya que estamos te lo comes. Te comes el salami. Te metes otra vez. Nos ponemos a full. Y viene, 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 viene. Viene perrillo, viene perrillo, viene perrillo. Está ahí, eh. Lo veo. ¿En serio que está campeando? Son dos. Me cago en Dios. Qué mal. Vale, vale. Mal, 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 mal. 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 A ver si me lo... Rebien. Por Dios, no le doy. Por Dios, no le doy. Me va a reventar. Lo he matado. Buah, no me ha metido de milagro. Nivel 18. ¿Cómo no me ha metido? Que tiene una potra extrema. Vale. ¿Esto qué es, tío? Esto no se puede pillar. Esto es decoración. Vale, pues muy bien, eh. Muy bien. Estos están looteados. Lo que sí voy a petarme son los spawners. Hostia, no, no, no. No me acordaba. No me acordaba dónde está. ¿Dónde está? Ah, está aquí, tú. Vale, yo sin munición. La tenía detrás. A ver, por Dios. Fuera. Venga, carril. Muy bien. Aquí, ¿dónde accedíamos? Vale, no me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo de eso. Pero estos pasillos, si peto este spawner, estos pasillos están limpios. Vale, hasta donde yo sé, no pasan, digamos, de una puerta a otra los NPCs de momento. Y aquí teníamos lo de la galería. ¡Oh, tía! Lo de la galería. Es decir, creo que salían wallys, si no me equivoco. Así que a por los wallys. Uf. Creo que salían wallys aquí, eh. Me suena. Teníamos torreta arriba. Eh, wallys, efectivamente. Mira, 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 mira dónde están. Mira dónde están. Reventado. Y el otro reventado. Él no me dispara a mí, eh. Igual por el altillo ese. Y aquí sí que teníamos torreta, me acuerdo. Eh, y el igual. Esta no me revienta. Muy bien. Y la otra, no. No teníamos más. Eso es. Y llegamos a este punto, a esta galería. ¡Epa, epa, epa, epa! Semillas, brotes. Esto. Valle, a estas vallas me las voy a pillar. El trigo me lo voy a pillar también. Vale, que de semillas andamos bastante mal. Y esto tenía algo, tío. Esta, esta, esta sala. No me acuerdo si esta sala de tiro tenía algo. En su día creo que me comentaste que había algo en esta galería de tiro. Y no llegué a encontrarlo, eh. Me suena. Me suena, pero bueno. Continuamos. Tenemos otro armario con naranja. No tenía frutas hasta el momento. Pimiento. Pues me voy a pillar todas estas semillas. Ya te digo. Aquí, por cierto, puedo tirar de F4. Eh, no. De aquí, no. Pero de arriba... Ah, no, no, caro. Es que estamos en la otra base ahora, colega. Estamos en la otra. Y con nuestra nave... ¿Por qué no me marca nuestra nave? Flipando. No sé por qué no me marca mi nave. Bueno. Vamos a continuar el raideo. Ya lo investigaremos después. Espero que no lo hayan destruido. Que también podría ser. Que te hayan metido una de bombarderos de flipar. Mira, mira, mira esta carreta. Nos hemos dejado, por cierto, en este pasillo. Que hace como una forma de EU. O una forma de, digamos, de cuadrado. Este pasillo. Que no recuerdo. Hostia, el puto boli. Vámonos. Ahí estamos. Ahí estamos. Qué tensión. Esto no tenía nada, ¿no? Decoración. Este sí que me lo reviento. Creo que aquí. Creo que aquí. Ah, Core Room. Core Room. Nos ha marcado Core Room. Esto era la... Esto era lo del núcleo. Si no era esto lo del núcleo. Acceso restringido. Ha cambiado. Ha cambiado. No era así. No, no, no. No era esta la sala. No era esto lo del núcleo antes. ¿Qué pone? Activar. Face, switch to open. Solo acceso. Uy, chaval. Se viene un guardado aquí. No tengo ni idea, tío. ¿Cómo va esto? No era esto donde estaba el núcleo antes, tío. Me ha descuadrado. Esto sí que me acuerdo. Aquí había un contenedor. Creo que aquí había un contenedor guapo antes. Uy, vamos. Reventamos la torreta. Primero voy a investigar. Antes de toquitear eso. Voy a investigar esto. No sé lo que hay. Voy a investigar bien todo. Y luego... Aquí el Wall-E. El Wall-E. Me he aventado bien. Más, más, más. Otra torreta. Vamos. Fuera. Eso es. Tenemos un montón de contenedores aquí abajo. Vale. Esto se va a quedar ahí. Depósito de armadura. Muy bien. Depósito de armadura. Perfecto. Me viene. Porque me voy a meter uno de escudo más y otro de velocidad. Ahora vamos a ir un poquito más chetos. De velocidad iremos parecido, pero llevaremos un poquito más de... Un poquito más de protección. Hostia, otra armadura mediana. Esta se tiene que venir, ¿eh? De peso vamos muy mal. Estas balas las dejo. Incluso... Prefiero ahora mismo la armadura mediana. Este... Uno de temperatura lo dejo. Tampoco me entra, ¿eh? ¿Esto cuánto pesa, tío? ¿En serio? ¿150 litros? Vale. Pues no puedo. Ya volveré. Refuerzo tanque oxígeno. Oh, le quité esa intoxicación. Sí que se viene. Pues tendré que venir, ¿eh? ¡Otro refuerzo de armadura! Ostras, no sé si ponerme el otro refuerzo de armadura, pero voy a ir muy tolondro, ¿eh? El refuerzo de armadura, ya sabéis, que te baja la velocidad y demás. Y si me pongo otro más de... De estos, en vez del de velocidad, voy a ir súper lento, ¿eh? Creo que no me compensa. ¡Oh, que se ve aquí! ¡Listo! Había aquí de esto. Bien. Y esta sala de abajo, ¿desde dónde? Míralos, chaval. Si es que están aquí. Pues estos me los tengo que raidear, quizá, desde abajo. Desde abajo yo tenía acceso a... Ah, sí, 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 sí. Desde abajo yo tenía acceso a esto, ¿eh? Pero, ¿por dónde? Si yo... ¿Por dónde he venido? ¿Por aquí? No. Ah, es la otra sala. Ah, es la... Es esta, es esta. Ah, es esta otra sala. Vale, pues entonces desde aquí no me voy a liar con la otra sala. Me voy a hacer la del suicida, entonces, por arriba. Y luego vuelvo por allí. Les voy a aparecer, madre mía, la técnica del Fortnite. Voy a hacer yo aquí. Voy a salir desde arriba. Vale, recarga. Está... Mira, 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 mira. Vamos, fuera. Toma por saco. Y todo esto sí que voy a bajar para ver qué hay en los contenedores, ¿eh? Torretitas. No hay más torretitas. Esto lo levantamos. Montonazo. Ah, no, no son contenedores. Constructor. ¿Qué tenemos aquí? Esto se va a quedar. Esto... Matrices de energía buenas. Esto es loot bastante bueno para empezar. Y no hay nada más. Otro de estos. Y otro de estos. Vale, pues no es... No es nada prioritario, nada gordo. Así que entonces volvemos a esa sala que la marca como Core Room. Y aquí es creo donde la matan. Pero esto no era el final de la base antes. Si yo no estoy patinando, creo que esta base era mucho más grande por abajo. Pero bueno, nos pone... Activar zona segura. Switch to open. Solo persona autorizado. Acceso restringido. Te lo marca como bastante gordo el tema. Vale. Y... Ah, y no puedo. Y no puedo. Ah, vale, pues no. Pues pulsando... Pues pulsando entonces... Pues mi gozo en un pozo. Core Room. Enter Room. Ah, es que hay un botón aquí, tú. Pues le doy. Vale, 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 vale. Bueno, creo que esto va a ser la siguiente fase. Por lo tanto, igual lo vamos a ir dejando. Bueno, por no quedarnos con la miel en los labios, lo que voy a hacer es usar este teleport. Esto es otro teleport que probablemente me lleve a otro sitio. Y ahí vemos cuál es ese otro sitio. Y cortamos. Yo probablemente seguiré grabando. Vale. Pero lo cortaría por otro capítulo porque si no se va a hacer demasiado largo. Así que vámonos. A ver dónde aparecemos. Desde este punto sí que voy a estar probablemente perdidísimo. Vale, para. ¿Dónde estamos? En otra base totalmente diferente. Vale. Estamos... Hola, en la Senu Mindframe. Esto está volando. Hola, también me lo comentaste. Y sois unos grandes, chaval. Muy bien. Estamos en la Senu Mindframe. Esta base nos la reideamos. Vale, voy a dejar aquí el capítulo. Vamos a dejar aquí este capítulo número 5. Porque esto también trae temazo. Y continuaremos en el siguiente. Lo que sí voy a hacer antes de cortar es ver la fase de la misión. Hasta dónde hemos avanzado. Continuamos. Fíjate el contenido que tiene esto. Vale. Estamos aquí. Radar Station. Nos marca Enter Room. Vale. Desconozco. Nos ha mandado aquí. Pero desconozco sí. Tenemos que continuar el raideo de la base anterior. Probablemente. Bueno, no lo sé. Pero vamos a dejar aquí este capítulo número 5. De Empirion Galactic Survival. Espero que os haya gustado, gente, este capítulo. Auténtica gozada para mí jugar este juego. Me flipa y agradezco a estos pedazos cracks que son los miembros del canal que están pasando por pantalla el apoyo que me dan mes a mes. Un abrazo súper fuerte para todos y nos vemos en el siguiente. Chao. 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 Gracias por ver el video.